hola hola amigos amantes de la aviación y de todo lo que huele bienvenidos a un nuevo capítulo de pista a la vista esta vez les traigo una aproximación a manizales perdón si no los veo a los ojos voy a estar mirando ahí narrando el vídeo aquí veníamos un vuelo desde cali una aproximación a manizales cali manizales es un vuelo más o menos de 1 2 35 40 minutos es una aproximación bastante complicada en este caso tenemos muy buen tiempo así que por eso lo hicimos visual venimos desde el sur la llegada de china 1 alfa que es llegar a pereira dos quebradas chinchina y se notifica y tiene que tener pues buena visual usted para hacer una aproximación ahí de lo contrario pues toca instrumentarse miren ahí manizales de frente y allá el cerrito que les voy a estar mostrando es el cerro san cancio ahí más o menos lateral está el b o r este aeropuerto tiene de particular que el go around es decir si yo vengo desestabilizado el go around se tiene que realizar en el b o r para así de hacer un viraje por izquierda ahí hacia manizales y volver a incorporarse pues en una espera que hay por ahí cerca y si usted cruza el b o r mejor dicho ya la decisión sí o sí tiene que aterrizar porque es un aeropuerto donde sólo tiene una pista de aterrizaje o sea una pista por donde debe entrar y otra por donde debe salir es decir la 10 y la 28 en este caso aterrizamos por la 10 y despegamos por la 28 es bastante complejo para los controladores porque sólo tener una pista de salida y otra de llegada pues tienen que controlar bien los tráficos para darle paso a que despegue uno y aterrice el otro es decir no pueden aterrizar uno atrás del otro porque uno se está devolviendo y el otro está saliendo así que bueno ahí tenemos el cerro de frente lateral al b o r aquí ya tendremos que tener la decisión si aterrizamos o no y con pista a la vista así como se llama este programa y bueno ahí hace ya les muestro la pista esa es manizales son 1400 metros una pista cómoda para un avión pequeño pero acordémonos que aquí hay aviones de aerolíneas grandes de más de 70 pasajeros que aterrizan aviones rápidos y pesados así que esto lo hace para mí el aeropuerto más complicado incluso que otros para ahí tengo unos viejitos que yo creo quiero que los vean apenas los voy a montar de otros aeropuertos bien peligrosos donde estado quiero hacer unas reacciones igual miren aquí lo interesante de esta pista y es que uno cree que va alto o sea la no sé si aquí en el vídeo pero cuando uno está volando uno cree que va alto en este momento mire tiene tenemos tres rojas tres luces rojas es decir está indicando que vamos demasiado bajos cuatro rojas aquí en este momento y uno cree que va alto es decir ahí estamos aproximando bastante bajitos pero uno ya más o menos le tiene el cálculo yo he ido pues bastante a esta pista mire cuatro rojas así que vamos muy bajitos pero bueno miren ahí como pasa uno por los árboles es una pista pues ancha normal de ancho bueno más tirando angosta 1400 la ventaja de esta pista no todo puede ser malo la ventaja es que aterriza uno a seis mil setecientos pies o sea por la 10 tiene seis mil setecientos pies y aquí en el momento de en la carrera de aterrizaje usted nota el altímetro que va subiendo porque esta otra cabecera que la 28 tiene más de 100 pies de diferencia es decir tiene un ascenso pues ahí nega positivo que te ayuda pues a frenar entonces eso es lo cómodo de esta pista lo mismo que es una ventaja para despegar mire está la 28 lo mismo pues para despegar estaría pues en bajada que pues hace que ahí se me cayó la cámara por el viraje lo bueno es que aquí casi no hay vientos en esta pista bueno les decía que la bajada pues ayuda a coger más velocidad y pues miren ahí que la carrera pues de despegue y la trayectoria de despegue pues está un poco despejada lo que no lo contrario es que uno no puede salir por la por la 10 porque lo van a recibir unos bonitos cerros que están a once mil doce mil tres de mil pies por eso es que no se puede hacer un go around sobre la pista sino desde antes la decisión se tiene que tomar desde antes ya pueden un caso extremo pues que no sea algo pase pues muy grave el viraje pues va a ser por izquierda pero va a estar bien difícil ahí este aeropuerto pues la infraestructura es un poco pequeña tiene dos calles de rodas dos entradas alfa y bravo en este caso creo que vamos a salir por alfa por alfa no sé si estoy mal los pilotos viejos creo que la paralela la que vamos a coger ahí era la anterior pista de manizales antes de hacerle pues una modificación no sé si estoy en lo correcto y aquí se hacía antes de operar pues cuando operaba haces creo que operaban con unos aviones bien pesados de aquí han habido varios incidentes el último que me acuerdo fue uno de avianca una tr 72 que tocó no sé si tuvo ahí no sé cuál fue el percance pero si tuvo un daño en el tren y en la estructura a la final no supe qué pasó con yo he venido varias veces aquí y yo lo vi ahí parqueado unos bastante tiempo este día creo que yo vine dos veces al aeropuerto y ya se estaba dañando la meteorología el otro si tocó instrumentos miren ahí la cortina incluso para salir salimos ya con lluvia y eso este aeropuerto no es muy raro verlo así con buenas condiciones este aeropuerto pues tiene con unas condiciones adversas que lo hace también una aproximación bastante pues delicada aquí y bueno desde ahí bueno ahí vemos cómo entra el avioncito incluso los aviones pequeños también se tragan toda la pista por lo que el controlador tiene que calcular muy bien los aviones que tienen el aire para calcular cuánto se demora en devolverse el avión que que acaba de desalojar la pista así que es un reto para los controladores los felicito que son tienen un gran trabajo ahí bueno soy william andrés losada espero que les haya gustado este vídeo chao chao no se pierdan los que vienen chao y